¡Suscríbete al canal! ...pequeños y variopintos puestos de mercado. Desde Seúl, disfrutemos de esta aventura culinaria... ...de la mano de Marco Vázquez y Walter Jiménez. ¿Es una lenteja, es un hongo o es una nave, Walter? A 50 kilómetros de una frontera en peligro de guerra, Corea del Sur no se ha detenido nunca. ¡Suscríbete al canal! Jugando con la tecnología de las mejores pantallas LED del mundo... ...Corea vive y provee modernidad a todo el planeta. ¡Ay! Son para el patrullaje, ¿no? No van caminando, sino en sus pequeños vehículos. Pero por dentro, exalta a todo visitante su tradición. Ah, con su sombrero y bien al celular. ¡Thank you! Para el mundo, tierra de LEDs y smartphones. Para ellos, campo de sencillas ideas que se convierten en récords del mundo. ¿Ves? ¿Lo ves al señor? A ver, está con los binoculares. Pero todo este puente, todo, tiene no decenas, ni centenas, sino miles, miles de dibujos de niños coreanos. Ubicado al sureste del país, la bahía de Xionchong, tiene probablemente la colección de dibujos hechos por niños más grande del mundo. En esos interminables murales, está el inconsciente de todo el futuro del país. ¿Qué comen en Corea, que van desde lo ecológico simple, hasta la vanguardia más elaborada? Ahí empieza un tour que no está en manuales ni guías. ¡1, 2, 3! ¡Adiós! Mira, es una tripa, vuelta, mira, acércate para que lo veas. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Ah, ahí está! ¡Ah! Algunos dicen que fuerza e intelecto proviene de su cocina dinástica de 800 años. Cocina que le gustaba la nobleza. Pero que en estos tiempos ha pasado ya al pueblo, en los llamados Pohamche. Los agachaditos de Corea. Famosos por exóticos en todo el lejano oriente. ¡Mongue! ¡Mongue! ¿Qué es el nombre de esto? ¡Hanbok! Corea tradicional y en paz. Antes del K-pop. Perú, Perú, hola Perú, hola Perú, hola Perú. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está! Solo en Panorama. Corea ha causado una fiebre de modas en el mundo. Sus autoridades están tan convencidas políticamente de ser marqueteros de su país, que es muy, muy fácil acercarse a ellos, como con el presidente de su congreso. Al que Panorama le quiere preguntar sobre guerras. Aquí vueltas, siguiendo al presidente del congreso, se ve el río Han, el río que marca la vida de Corea del Sur. Pero que está más preocupado por el paisaje. Very beautiful. Lima, Perú. ¿Perú? ¿Dónde está Perú? ¿Dónde está Perú? ¿Dónde está Perú? Sí. Perú,韓u,韓u, suyo, han 50 años. Cusco, Machu Picchu, ¿dónde está? ¡Oh! 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 Es bastante sencillo acercarse a las autoridades. No tienen seguridad, no tienen, digamos, gente grande que las aísle. Es bastante sencillo porque este es un país absolutamente, como se ve hasta ahora, seguro. En Seúl, nada pinta más la seguridad que sentarse en los agachaditos de Corea, con smartphone al oído y con filo peruano. Hay los agachaditos de Corea del Sur, ¿no? De dieta principalmente de pescado. Cosas bien raras, ¿no? Mira, hay un jodok. Dentro de la papa hay un jodok que se hace simple. Los pojamacha pegan por ideas simples y novedosas. Mira, ¿ves? Corta la papa y la enrolla, ¿no? Le da una vuelta alrededor de un jodok. Está bueno, ¿no? Pero también por haber llevado los manjares de la realeza a la mesa común. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Dios mío? Como chancholía. ¿Qué es el nombre? El nombre, el nombre. Sundae. Sundae. Mira, ese es Sundae. El clásico delicatete en coreano es un pastel de arroz en palitos, relleno al gusto con pescado, llamado topoki. 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 Que, literalmente, nada en Gochujang. La salsa más picante de toda la península de Corea. ¿Qué es esto, un pescado? ¿Qué es? ¿Fideo? No, no es fideo. Vas a cortar porque está de rey contra caliente. Korean rice bakery. Areto. Areto. No le entiendo nada. A ver. Ah. No, no. Sí, sí. Ah, ahí está. ¿Mmm? Ahora voy yo, ahora sí. Después de ella, ya me aseguré que no pasa nada. Pica. Pero eso no es todo. Si usted ha comido morcilla o pancita, los coreanos saborean a tres dólares un infinito intestino relleno que comen como tripas snack, llamado... Sundae. Sundae. Es ya rico. No sé qué es, pero sí está bien rico. Los pohamcha están por todo Corea. Sin embargo, los más caros manjares se encuentran adentrándose por los estrechos pasadizos de los mercados más populares de Seúl. Ya venden las cosas tan frescas que aquí mismo esta especie de peceras. Donde las rarezas se encuentran en estanques, al lado de las mesas. ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre? Monge. 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 Yes. Esta es la temporada del mongue Un inclasificable especie de erizo Con nombre de demonio Que absorbe agua de mar Y que es lo más caro del mercado Tondaemon ¿Cuánto está? Te voy a decir cuánto está A ver, le doy 50 mil Me siento, dice 10 mil wones, 10 dólares el mongue El mongue es sacado vivo del estanque El mongue es desecho a mano limpia O sucio, colado y servido crudo Como estuvo en el mundo ¿El mongue? Crudo, no le hacen nada Está crudo, completamente crudo Del mongue no pueden masticarse las spints No, 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 no Por el peligro de envenenarse ¿No? Esto Por eso, los coreanos enseñan una antiestética técnica Para lidiar con el mongue Ah, eso se marca y se bota Rico Mongue Entre estos célebres bocados Que parecen extraños para un peruano Hay otros manjares Que son extraños para los coreanos Seco de cordero En Corea Es extraño comer cordero Estamos acogiendo bastante clientela Más de todo por venir a probar el cordero O macerar el pescado con un limón Cebiche 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 Oh, really like it It was very fresh What do you prefer? Seco de cordero Or ceviche I like macca sour Macca sour Yeah Sin embargo, en Corea Abren los ojos a una de las sazones Más ricas del mundo Yo viajaba de casi todos los de Latinoamérica Normalmente 15 países Pero este más rico En el ombligo del mundo Que está al otro lado del mundo El Cusco También está en Corea del Sur ¿Por qué Corea no se ha detenido? ¿Cuál es el secreto para que los mercados estén llenos? Y las ciudades continúen sus vidas A pesar de tener a 50 kilómetros Varios misiles que apuntan a sus cabezas El secreto es algo que después de 50 años Suena también extraño El tema de la guerra El problema con Corea del Norte ¿Qué opina usted que es coreano? Sentimiento y este miedo Cuando yo soy niño Antes Cuando yo soy de 5, 7 o 10 años Alguna noche yo no puedo dormir Porque la noticia dice Si pueden atentar del norte Si algo Por eso tiene miedo Desde niño Pero cuando yo tengo este miedo Un día, dos días Un año, diez años Cuarenta años Ya después ya no Ya se acostumbró Platos sin duda Sofisticados Extravagantes Y por supuesto Y sobre todo Sorprendentes Gran viaje El que realizó Marco Vázquez Y Walter Jiménez Bueno